Hola amigos, bienvenidos a JC Noticias. Hoy en las noticias, en la experiencia de FIFA World, los dos accesorios que antes se podía obtener totalmente gratis, ahora se han puesto con Robux. Felicidades, para los que pudieron obtenerlo gratis. En la experiencia de Tennis, de Australia Open, está volviendo con tres nuevos accesorios, que juntándolos, hacen un kit completo. Lo que aún no sabemos, es que si estos accesorios sean gratis, o no. Estaremos atentos cuando salgan. En otras noticias, para los desarrolladores próximamente, el requisito mínimo de Robux para poder enviar una solicitud de intercambio de Robux a dinero real, más conocido como Debex, se reducirá de 50.000, a 30.000 Robux. ¿Qué actualizaciones nuevas, nos tendrá Roblox en el futuro? Hace poco, salió una familia de ositos muy tiernos y de colores. Este accesorio, podría quedarte bien en tu avatar. ¿Te atreverías a comprártelo? Solo está costando, 50 Robux. Han sido subidos recientemente, algunos ítems, que tienen referencia a estados, o citas textuales. Claramente Roblox, en una de sus reglas, se refieren, a que no quieren tener nada que ver, con estos tipos de contenido en la plataforma. Tengan cuidado, porque podrían terminar siendo borradas todas. Eso fue todo amigos, hasta la próxima. Solo donaré Robux, de 5 a menos, si ya han ganado antes, pueden volver a participar, pero recuerden crearse un nuevo Game Pass de 5. Unanse a mi grupo, Team JC de Roblox. Cada fin de mes premiaremos a los más fieles seguidores de nuestro canal. Solo deben participar todos los días, comentando, dando like y compartiendo todos nuestros videos. Recuerden activar la campanita, y poner su nombre de usuario al final de cada comentario.